Continuamos con los videos de Game Man Watch Gallery 3 Ahora sigue, Green House, Turtle Bridge Puente Tortuga, no sé cómo seguir Vamos a jugarlo en difícil Vamos a reiniciar Venga, otra vez Primero Segundo Y Tercero Y, Zepra Cercano ¡Cien! ¡Cien! ¡Cantante! ¡Cantante! ¡Y listo! ¡Troquete! ¡Ah, cerca! Ya tenemos una estrella ¡Mierda! 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 ¡Dale pinche! ¡Ahh! Me caí ¡Qué modo! Salir Vamos al clásico vamos a ver y ¡Qué modo! ¡Bloque! 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 Excelente Espera Y Listo Espera Me caí De modo Y Listo Cuidado Cerca Andale Y Cuidado Excelente Excelente No Perdí Y Listo Nada más conseguí una estrella Gracias por ver el video Salud